La similitud entre Chile y Argentina son los laares. Los laares en los que el volcán puede traernos del derretimiento del glaciar o de las nieves o la acumulación de agua. Pero lo que tiene Chile es agua acumulada en un dique, por eso es más frágil la situación en Chile. De 600 evacuados, 550 están alojados en casas de familia, casas de vecinos, amigos, familiares, conocidos o simplemente voluntarios que han alojado y otros 50, 60 están alojados en las lajas. Así que el mensaje a la ONCOPUE es de reconocimiento y agradecimiento. La ONCOPUE tiene que estar muy en calma y muy tranquilo porque está muy lejos de la zona de influencia. El área que nosotros entendemos que es una zona de cuidado son 25 kilómetros, por eso hay que transmitir con mucha seriedad. Hoy lo decía en Neuquén, hay un matutino de Buenos Aires que dijo que no había clases en la provincia del Neuquén. Eso es un error, no es cierto, es erróneo. No hay clases en Caviagüe, por la sencilla razón que los alumnos y los maestros están en la ONCOPUE. Así que no magnifiquemos la situación. Esto es un volcán, es una población como Caviagüe que está al lado de un volcán. Tampoco tenemos que arruinar el destino turístico. Esto es una situación de prevención, simplemente ante la posibilidad que el volcán pueda arrojar elementos piroclásticos. Estamos hablando de piedras, estamos hablando de gases, estamos hablando de arenas o cenizas. Se han registrado ayer 530 personas más o menos en el gimnasio de la ONCOPUE. En la ONCOPUE calculamos que unas 200, 250 personas se han autoevacuado y no se han registrado en el gimnasio de la ONCOPUE y pasaron directamente. De esas personas hay 60 o 70 que le vamos a brindar en la ONCOPUE lo que es alimento diario y demás servicios. Y unos 50 que fueron trasladados al regimiento de Las Lajas que se le brinda hospedaje y comida y demás elementos desde pañales, ropa, todo lo que necesiten. ¿Qué queda aquí en Caviagüe? ¿Una guardia mínima? Acá queda una guardia de la dotación completa del personal de la policía, gente de salud, gente de gendarmería, del ejército y gente que está monitoreando el volcán. Se tomó con mucha calma, fue una evacuación preventiva, digamos, ¿no es cierto? Así que toda la gente que vive en Caviagüe más o menos sabe cómo tiene que convivir y cuáles son las reglas a seguir cuando ocurren este tipo de inconvenientes con la naturaleza. No queremos dejar en nuestras casas, tenemos todos nuestros bienes, tenemos muchas cosas que a uno les cuesta deshacerse de eso, ¿no? A más, con el tiempo y todas estas cosas que uno no está en su lugar, por ahí es como que se siente que anda molestando y todo esto. Pero sí, eso sí, cuesta dejarlo, pero bueno, entendemos nosotros que estamos preparados para esto.